Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba. Buenas tardes amigos, compañeros de este canal. Hoy llora mi alma y llora por uno de los cantantes más admirados y queridos por mí y que he seguido desde que contaba yo con la edad de 15 o 16 años. Os voy a contar esta anécdota muy rápida. Luis Eduardo Aute, ese gran cantautor, ha fallecido. Y parte de mí ha fallecido con él. Pero bueno, seamos positivos y quedémonos con sus canciones y con su legado, tanto de cine como de pintura. Ha sido un gran artista y lo considero también una buena persona, que es el mejor halago, el mejor galardón que para mí puede tener una persona. Yo, si tuviera algún hijo, no quisiera que fuera arquitecto, que fuera lo que le diera la gana. Simplemente, para mí lo principal y primordial sería que fuera buena persona. Yo conocí a Luis Eduardo Aute en el instituto a través de una chica que tenía dos cintas en la mano, dos cintas de música. Y por llegar a ella, por intentar ligármela, pues empecé a hablar con ella. ¿Qué tiene? ¿Estas dos cintas de qué son? ¿Me las prestaría? Pues estas son de Luis Eduardo Aute. Yo no tenía ni pa' joler idea de quién era Luis Eduardo Aute. ¡Ay, pues a mí me encanta! Pues me la tienes que prestar, me la tienes que dejar. ¡Ay, no, no! Y así, pues intentando ligármela. En vez de ligarme a la chica, Luis Eduardo Aute me ligó a mí, porque me llevé la cinta, la escuché, me encantó. Al final terminé comprándome las nuevas. Estas dos cintas eran dos cintas que se llamaba el título de Entre Amigos. Precisamente lo que estamos aquí, Entre Amigos. Bueno, disculpad este canto a la poesía de Aute. Disculpad mi mala canción. Yo tengo un oído musical fatal. Tengo un oído en Andorra y otro en Antequera. Y las únicas canciones que me dio en tono medio bien son las de Luis Eduardo Aute. Bueno, pues este vídeo extra del día de hoy se los quiero dedicar a Luis Eduardo Aute. Y ya para terminar hablando de él, deciros que tuve la fortuna de verlo en su último concierto que dio en vida. Gracias a que mi amigo Enrique, un gran cantautor aquí de esta zona, que a veces he puesto, he amenizado algunos vídeos con canciones suyas, que por eso he podido poner esas canciones, porque no tienen derecho de autor. Para mí, ¿eh? Para mí, ¿eh? Para mí, porque es amigo mío. Entonces, fui... Él tuvo el detalle de regalarme a mí y a otro amigo la entrada, nos compró la entrada y nos llevó. Fuimos con él y vimos en el Teatro de Málaga el último concierto que dio en el Teatro Cervantes de Málaga, Luis Eduardo Aute, y en fin, bueno, en nuestra retina, nuestro recuerdo quedará. Nos ha acompañado a lo largo de la vida. Bueno, pues este vídeo va por él. Os voy a mostrar mi colección de leontinas. De leontinas. Es decir, quiero decir que tengo más leontinas, ¿eh? Pero estas leontinas las tengo aquí agrupadas y... Porque después tengo más leontinas sueltas por varios sitios, por... Pero estas leontinas nunca las he querido ni vender, ni sacar, ni las tengo aquí guardadas como oro en paño, esperando a ese reloj que llegue para ponérselas. Vamos a ver. Vamos a sacar, por ejemplo, aquí la que tenemos aquí. Mirad, mirad que leontinas. Más bonita, más antigua. Esto me parece que le llaman charletón o charletón o algo de... Yo no hablo bien el español, voy a hablar bien el inglés o el francés. Mirad qué belleza. Qué obra de arte. Mirad cómo hacían las cosas. Qué cosa más bonita. Esta no sé el material exacto, no sé de lo que es. Esta es una leontina quizás de finales de 1800. Muy bonita. La verdad que ya no me acuerdo ni de la historia de la leontina o cadena de reloj de donde me viene. Vamos a ver la que tengo por aquí. Mirad, estos son los detalles que tiene. Qué bonitas son también. Qué bonita es también. Mirad, estos son los detalles que tienen. Qué bonitas. Esto te transporta en otra época. No diréis que no. Bueno, pues tenemos dos. La volvemos a recolocar en su bolsa. Ah, no. Hay aquí otra más. Así es que no sé ni lo que tengo. Hay aquí otra más. Esta también tiene una finura muy particular. Fijaros en el detalle. Hay leontina de muchas clases. Leontina para ir al trabajo. Pero claro, cada uno, todo el mundo no iba al mismo trabajo. Entonces, la leontina marcaba mucho la categoría social. Querían algunos, clasistas, pues querían separarse de la clase media con grandes leontinas, de oro, de plata, muy trabajadas, encargadas, algunas hechas a mano. Bueno, pues aquí tenemos estas tres, ¿no? Y aquí tengo una pequeña parte. Tengo más, tengo bastantes más. Esta y esta. Que la vamos a meter en su bolso para continuar enseñando más leontinas. ¿Qué hay aquí? Leontina. Será. Yo siempre he pensado que el nombre de leontina es porque tienen como una cola, ¿no? Porque es parecido a la cola del león. Ah, y aquí hay una muy bonita y muy rara. Fijaros, esta con estas crustaciones. ¿Qué pasa aquí? Que esto no enfoca bien. Esta con esta. Ah, que estaba en momento. Con estas incrustaciones. Qué bonita, ¿eh? De piedras. Preciosas. Esta para un reloj que tenga una esfera verde. Pues es ideal. Pues es ideal. Ideal, ideal. Tengo yo por ahí un reloj de ferrocarril con la esfera verde. Qué bonita, ¿eh? Cómo atraviesa la luz las piedras estas o lo que sea. No sé, la verdad que decía algo sobre las piedras, pues aventurarme. Es que no me acordaba ni que la tenía. Esta caja llevo sin abrirla, la tira. Bueno, esto por otro lado, por este lado. Ahora aquí tenemos otra cajita. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos otra leontina, en este caso, dorada. Dorada, chapada, que el chapado está un poquito desgastado, pero a pesar de eso os la voy a aumentar para que veáis el trabajo que tiene. El trabajo que tiene, los engarces, fijaros, ¿eh? Qué cosa más bonita. Qué bonito. El detalle de uno de una manera, este de otra. Qué bonito, ¿eh? Aquí los artesanos, no veas, partían la pana y se rompían la cabeza. Cada uno para dar su toque, ¿no?, de artesanal a la pieza. Bueno, pues esta... Esta yo la iba comprando, digo, las venderé. Y al final, pues, se quedaron ahí, ahí, ahí. Se han quedado como otras tantas que tengo por ahí. Vamos a ver, aquí hay otras. Vamos a ver esta, cómo veis. Estos vídeos, como siempre, totalmente improvisados. Yo estoy viendo aquí cosas que yo ni recordaba que tenía. Y esta, y esta, qué bonita, ¿eh? Qué bonita. Ustedes diré, ¿a este hombre esto le parece bonito? Pues, serán mis ojos, que lo ve todo bonito. Yo lo veo todo bonito Las leontinas son como las mujeres Todas tienen su encanto Ahora hay que gastar mucho cuidado Con lo que se dice de las mujeres Que todo puede ser utilizado en contra de uno Que todo parece Que es machismo Y es verdad que hay mucho machismo Pero yo no me considero machista Y el tema es que La mujer toda tiene Todas las mujeres Tienen algo bonito Son la belleza Hecha carne Personificada en mujer Toda La que no es más guapa Tiene buena verborrea Tiene Argo No me voy a meter más En que esto me puede llevar a un barrizar Bueno Pues Esto por aquí Ahora aquí tenemos una De plata También Esta sé que es plata Plata Por el tema de que De que De que Este resto de stock De joyería Esta sí La voy a vender Estos son estos de joyería En plata Y están por eso Este se conserva también Fijaros El retalle De los remates Esto es lo que se mete En el ojal De la camisa Para que no No se salga Para que no se salga Para que no se salga El enganche Y el reloj iría aquí Ah bueno Aquí tengo un reloj De bolsillo ¿Veis? El reloj Esto va enganchado En el reloj Y esto va enganchado En el ojal Se mete por el ojal Y ya se engancha Y no se sale Bueno Vamos a meterla en su bolsa Esos son los mensajes Que están sonando De amigos Que saben Que me gustaba Aute Y me están Me están avisando Me están avisando Por el teléfono De la noticia Bueno Vamos a ver Aquí tenemos otra De plata también Está un pelín más fina Más sencilla Para que no le guste La Esto también El resto de relojería Más sencillita Plata Plata De ley Más sencillita Esto de relojería Ya llevo unas pocas Vamos a ver Qué más tenemos por aquí Oh Esta es preciosa Esta es muy bonita Muy bonita Antigua Esto ya ves Esto ya tiene Todo el chapao caído Y todo Pero Pero no me diréis Que esta leontina Mamma mía Con el pendan Este Este pendan No sé si es de los que se abre No Este creo que no Este creo que es de los que no se abre Fijaros Qué cadena Más recambolesca Qué belleza Lo metemos aquí En su bolsa Qué cosa más bonita La relojería Aquí tenemos otra de plata Esta pesa Esta pesa Y fijaros Esta también El resto de relojería Y fijaros Los enlabones que tiene Pues Esta Es pesada Pesa más que las otras dos de plata Que he sacado Fijaros Este que parece Un imperdible Y fijaros el cierre que tiene aquí El resto de relojería De esas que yo compraba De plata Los relojes de plata Son más abundantes Que los de oro Cosa obvia ¿No? Porque es caro Son Son más económicos Aquí tengo otra más sencillita Bueno Aparte a la venta Tengo muchas ¿No? Pero estas Estas no las tengo a la venta No las he puesto a la venta Porque me resultaron Curiosas Digo Anda para mis propios relojes Y después Como ya he ido menguando Mi colección Porque Lo que quiero No Ya no tengo fuerza Para custodiar tantos relojes Es demasiado Ya lo que abarco Hay que ceder testigos A otros Fijaros Que detalle Más bonito Son detalles Que se entretienen En vez de hacerlo todo igual No Pues aquí le vamos a poner Una recta angular Con otro dibujo Esto antiguamente Hoy en día Pues irían a los prácticos A los Diáfanos A los tediosos Y Pues si que había Lentina ahí En esa cajita Y aquí tengo otra más Vamos a ver Uff Esta que grande es Uff Mamma mía Esta es una o dos Una Pero fijaros ¿No? Fijaros Que detalle Esta tiene aquí Como para Poner la incrustación O las Las iniciales Del propietario ¿Eh? Aquí el escudo Heráltico Esta si se abre Déjame abrirla ¿Veis? Uff Es que no vacía Esto es Una reliquia Madre mía Madre mía ¿Veis? Esto se lleva colgado así Esto es lo que sobresale De Esto va al ojal Este enganche Esto es azoma Como las películas del western No lo habéis visto Y es Uff Que leontina Más bonita Más bonita Qué bonita Esta es chapada En oro Chapada Chapado Con algo De desgaste Pero Vamos La caja Esta está Muy dorada Esto se ha chapado Seguro ¿Veis? Y aquí tiene Un cristalito Y aquí Esto se abre Como un libro Esto se abre Bueno Esto se abre Ahora es que tengo aquí La cámara Esto se abre Y aquí detrás Esto sale para acá Como un libro Y aquí se pone La foto De la amada De un santo De lo que uno quiera Y fijaros Qué detalle De Qué cosa más bonita Espesada Esta leontina Madre mía Madre mía Qué cosas más bonitas Que hacían antes Qué belleza Bueno pues esto es Todo lo que tenía En esta caja Y ya os digo Tengo más Pero ya otro día Pues Os enseñaré más Más cositas Vamos Vamos No os quedaréis Hoy dos vídeos Este último Por desgracia Bueno amigos Os voy a aprovechar Para despedirme Daros un abrazo Y deciros Y deciros que estoy hoy Un pelín triste Por la noticia Esta de Autre Estoy un poquito triste Pero bueno La vida es así Todo Todo lo que tiene un principio Tiene también un final Por desgracia De modo que Me voy a despedir Evocando otra vez a Autre De modo que si queréis Cortar ya el vídeo Y no me queréis escuchar Pues Estáis a tiempo Os he avisado De modo que Chao 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 Va por ti Autre De alguna manera Tendré que olvidarte Para papay Me faltan las fuerzas Ha sido muy tarde Y nada más Y nada más Apenas Nada más Chao